Buenas noches, apenas quedan unas horas para que la Feria de Úbeda ponga su broche final con el espectáculo de fuegos artificiales que, como es costumbre, cierra la amplia programación de fiestas. San Miguel 2023 nos va dejando ya con estampas para el recuerdo y momentos en una tradicional cita que un año más se ha convertido en punto de encuentro de propios y visitantes. Ahora la provincia está a la espera de otra cita en el calendario de eventos. El viernes se inaugura en Jaén el gran escaparate del turismo provincial, Tierra Adentro. Evento que ha tenido como antesala la entrega de los premios Jaén Paraíso Interior en una ceremonia de entrega de galardones que tenía lugar ayer en Sabiote, se reconocía a entidades y particulares por ser embajadores de esta tierra. Enseguida ampliamos estos y otros asuntos que antes, como siempre, resumimos en titulares. Las organizaciones agrarias Asaja, Coaj, UPA y cooperativas agroalimentarias en Jaén han expresado su preocupación por los robos de aceituna que se están produciendo y que se puedan suceder en la próxima campaña de recolección, motivados por la actual coyuntura de los precios del aceite de oliva. Se ha presentado la que será la decimocuarta edición del programa Baeza por la diversidad. El próximo sábado, 7 de octubre, comienza un amplio programa de actividades que se va a prolongar hasta el día 28 y ese día tendrá lugar una nueva edición de los premios Baeza Diversa 2023. El Ayuntamiento de Cazorla ha iniciado los trámites para desarrollar el primer plan de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el trabajo. Hasta San Francisco, como es tradición, llega la Feria de Úbeda que hoy concluye con una intensa agenda y también con la comida de convivencia de Alciser en el recinto ferial. Será mañana cuando el gobierno local haga balance del desarrollo de estas fiestas que ha dejado un buen sabor de boca con una amplia participación en las actividades. La Feria de San Miguel llega hoy a su fin y lo hace con una jornada intensa en la programación con la propuesta infantil de feria en la Plaza Vázquez de Molina, el cultural del Hospital de Santiago con Flamenco Fusión, la obra El Montaplatos de la Teatral Tirsos y Caretas en la muestra de teatro de otoño o la actuación de Antonio Rodenas para clausurar la programación de la caseta de los mayores. También esta noche el concierto gira de despedida de Barón Rojo y Obús en la caseta de la música para dar paso al espectáculo de fuegos artificiales que pondrá el broche final a estas fiestas patronales. En la jornada de hoy y a falta de que lleguen los balances oficiales a partir de mañana, también la comida de convivencia de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Úbeda, Alciser, con asociados y asociadas, punto de encuentro para abordar también el inicio del curso y la nueva temporada. Bueno, pues un día de convivencia de asueto, aunque sea el último día de feria, siempre de Alciser tenemos la tradición de invitar a los socios a este acto de convivencia que sirve un poco para poner en común las inquietudes que los empresarios tienen y tenemos y bueno, pues sugerencia, en definitiva, hacer un feedback que está de moda ahora sobre los principales problemas y también plantear soluciones, ¿no? Y bueno, vamos a aprovechar este ratito de convivencia, como digo, pues con ese fin fundamental que es la interacción que siempre es buena para plantear esas inquietudes, pero también para plantear algún negocio que siempre se ve a alguno y le dice oye, por cierto, que necesito esto y no me he acordado de ti y Alberto me ha acordado. Ya he visto yo alguno de esos aquí esta tarde. El Castillo de Sabiote ha acogido la gala de entrega de los premios Jaén Paraíso Interior 2023 que como cada año, con motivo del Día Internacional del Turismo, entrega a la Diputación Provincial de Jaén a personalidades, instituciones y colectivos que han destacado por su promoción del territorio jiennense. Los premiados este año han sido la Casa de Jaén en Sevilla, el humorista David Navarro, la cooperativa oleícola Picualia y la empresa de servicios turísticos Seturja. En este acto, al que han asistido miembros de la Corporación Provincial, alcaldes y alcaldesas de la provincia, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha valorado la línea ascendente que ha experimentado la oferta turística jiennense en los últimos 25 años, un tiempo en el que Jaén Paraíso Interior se ha convertido en un destino singular, sostenible y no masificado. Y en este caso creo que hemos acertado un año más con estos cuatro entidades, colectivos y personas que se suman a este reconocimiento, casi cientes de que se puso en marcha como es la Casa de Jaén en Sevilla, como es David Navarro, nuestro humorista, como es también Seturja, la empresa de turismo de UV de Baeza que llega a la totalidad del territorio, o también Picualia, ese referente de calidad del aceite de oliva, pero también un referente del oleoturismo en pleno cruce de camino entre la Nacional Cuarta y la A44. Francisco Reyes también ha insistido en que la provincia ha sido capaz de convertir en atractivos productos turísticos con los que se ha conseguido ser un destino con mayúsculas cada vez más demandado y mejor valorado. Estos nuevos galardonados se han añadido al extenso listado de personas y entidades que han recibido los premios desde que se crearon en 1998. Hasta la fecha han sido más de 90. Para Picualia, por supuesto, es un orgullo bastante importante el estar aquí, el estar representando a tantas cooperativas que están esforzándose por la innovación y por seguir creciendo. Creemos que una de las partes importantes de este premio es reivindicar que las cooperativas son empresas que están en los pueblos y además, en muchos casos, en esta provincia, como en la provincia de Jaén, son las empresas más importantes que tenemos en nuestro municipio. Y la apuesta de Picualia ha sido una apuesta decidida por dos estrategias claves. Una ha sido la de diferenciación, produciendo aceites de calidad, aceites tempranos, apostando por la innovación, con unas instalaciones que este año cumplen justo 10 años y el oleoturismo a través de la diversificación de la almazara. Somos la almazara, somos una cooperativa con el primer restaurante dentro de una cooperativa oleícola justo en nuestra bodega y eso nos hace ser un atractivo singular que fomenta el turismo, que fomenta que vengan nuevos visitantes a vernos y que además nos posiciona como uno de los grandes embajadores de nuestra tierra, del aceite de oliva virgen extra y de la provincia de Jaén. Yo sé cómo decirlo diferente, pero es que no hay otra forma de decirlo. Satisfecho, contento y agradecido también, pero sobre todo orgulloso de ese gimnense. Bueno, la verdad que es un reconocimiento muy importante para las tres empresas porque al final Setuja es la unión de una empresa muy importante de Úbeda, que es Artifici, que empezó hace 30 años, de Pópulo en Baeza, que empezó también hace 25. Y bueno, pues la verdad que para nosotros y para sobre todo toda nuestra gente, nuestros empleados y nuestras familias, pues un reconocimiento que ha venido para darnos una gran alegría. Dar las gracias a la Diputación Provincial de Jaén y a Turismo porque este primo para mí, que yo no me lo esperaba, la verdad, digo, a lo mejor es que ya no soy tan joven, puede ser, pero la verdad es que para mí supone un orgullo y una cosa que es muy importante. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias en Jaén han expresado su preocupación por los robos de aceituna que se están produciendo y que se pueden suceder en la próxima campaña de recolección motivados por la actual coyuntura de precios del aceite de oliva. Ante este panorama y a pocos días de comenzar, una nueva campaña que se estima corta debido al poco fruto que hay, las organizaciones temen que aumenten esos robos en el campo. De ahí que demanden a la subdelegación del Gobierno que la Guardia Civil incremente sus labores de control y vigilancia en los olivares de la provincia para minimizar este tipo de acciones. Igualmente esperan que la Junta de Andalucía redoble sus esfuerzos para conseguir un mayor control, especialmente en los puntos de compra de aceituna, exigiendo la documentación acreditativa del origen de la aceituna a todos los agricultores para comprobar que se ha recogido de forma legal. Nos encaminamos a una difícil campaña de recolección de aceituna, difícil por la situación del campo, pero también nos preocupa mucho la situación en la que está el sector productor en cuanto a los robos que prevemos, que van a ser una tónica en esta campaña de aceituna debido a la situación actual de precios. Hemos pedido una reunión a la subdelegación del Gobierno de Jaén, que esperamos que en los próximos días se concrete, donde le pediremos el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del equipo Roca, que tan buen trabajo ha hecho estos años atrás, pero que entendemos que por estas especiales circunstancias este año debe de ser reforzado. También a la Junta de Andalucía le hemos pedido que redoble los controles, que exija a todo aquel que lleve aceituna por caminos agrícolas, por carreteras, cercanos a los puntos de compra, ese documento de acompañamiento al transporte, ese DAT que es obligatorio para ese transporte de aceituna. La Confederación de Empresarios de Jaén ha acogido este miércoles la presentación de una jornada sobre el uso racional de la energía y la figura del instalador profesional, organizada por la Asociación de Profesionales de Empresas Instaladoras de Jaén y la Diputación Provincial. Queremos invitar a todo el mundo que se pueda beneficiar de este tipo de soluciones energéticas, ya que hay una revolución en cuanto a la eficiencia energética, el ahorro energético, la energía, los costes de energía, pues todo el que se pueda beneficiar de eso, como pueden ser beneficiar de eso, y gente que pueda hacer uso de este tipo de instalaciones o que pueda instalar este tipo de instalaciones, principalmente por esto que son administraciones, técnicos municipales, para que puedan explicar a las personas este tipo de cosas, todos los instaladores de todos los sectores, desde la provincia de Jaén, administraciones, universidad, institutos, ya que hoy en día también otro problema que encontramos en el sector es falta de mano de obra, pues también concienciar a la gente joven que estudie y que menos que hace propaganda en los institutos. La Confederación de Empresarios de Jaén lo que venimos a respaldar a uno de nuestros miembros asociados, como es la Asociación de Electricistas, que van a hablar de algo muy importante como es la energía, la energía es algo transversal, que tiene una influencia directamente proporcional en cada uno de los sectores del tejido productivo de la provincia de Jaén y por tanto entendemos que la interacción entre las empresas, las ponencias que se van a dar para estudiar cuáles son las tendencias y cuáles son las posibilidades de ahorro en el seno de la cuenta de explotación de cualquier empresa, pues es muy importante. Por tanto, el respaldo de esta casa, de la Casa de los Empresarios, a una asociación que, como digo, es miembro de hace muchísimos años, una asociación histórica de los instaladores de la provincia de Jaén. Entendemos que la iniciativa es muy acertada, sobre todo porque se hace por parte del sector, de los profesionales de la energía renovable. La Diputación Provincial tiene un compromiso firme con lo que es el ahorro y la eficiencia energética, la sostenibilidad y la apuesta por la energía renovable en una doble vertiente, como es la implantación de estos sistemas de energía renovable en su edificio y también el trabajo y la colaboración con los ayuntamientos de la provincia. Los miembros del Partido Socialista se han dado cita hoy en la sede del PSOE para hablar sobre la negativa de Juanma Moreno a aprobar un plan especial de empleo para paliar la pérdida de jornales por la sequía. El PSOE ha llevado al Parlamento Andaluz la aprobación de este plan extraordinario para la provincia. El partido considera que el Partido Popular hace una propuesta en nuestra provincia y cuando llega al Parlamento el compromiso se esfuma. José Ratorre es senador. Pero es que no solamente eso, es que se llenaron la boca de pedir que querían eliminar las peonadas para que la gente pueda acceder al subsidio agrario y llegan al Parlamento de Andalucía y tampoco votan a favor. Por tanto, aquí sí, en Jaén, se les llena la boca. Pero cuando llegan a Sevilla el compromiso se esfuma. Por tanto, vamos a denunciar lo que está haciendo el Partido Popular, pero vamos a exigir, pero no porque lo diga el PSOE, sino porque la gente lo está reclamando, que la Junta de Andalucía ponga lo que le corresponde para que nuestra gente, los jienenses y las jienenses, puedan este año tener derecho a tener empleo. Ya no solamente se trata de tener derecho al subsidio agrario, no, se trata de trabajar, porque la gente necesita trabajar para poder sobrevivir. Y mirad, he dicho antes que vamos a denunciar esto por una cuestión muy sencilla. Si hay alguien que va a verse perjudicada por esta situación y por eso ponemos en marcha todos estos planes de empleo, son las mujeres. En este sentido, el secretario general del PSOE de Andujar, Pedro Luis Rodríguez, ha lamentado la falta de un plan y la posición del gobierno local. Y por lo tanto, desde el Partido Socialista pedimos a la Junta de Andalucía un plan especial contra la sequía y sobre todo para la provincia de Jaén por la mala cosecha de aceituna que se espera. Y a esto, el presidente de la Junta de Andalucía, como estamos acostumbrados aquí en la provincia de Jaén, nos da la espalda, ¿no? Dice que no a ese plan especial de empleo contra la sequía. Y claro, no sabemos ahora la posición que tomará el ayuntamiento de Andújar, el gobierno del Partido Popular, que dicen estar con el campo, que el propio alcalde dice que se creó en el campo, pero no sabemos si es en ese campo donde se va a protestar a Madrid para defender a los terratenientes o en el campo de las personas, de los jornaleros que van a recoger la aceituna. Eso es lo que tenemos que saber y nos vamos a dar cuenta muy pronto de la posición que van a tomar porque presentaremos una moción en el Pleno defendiendo este plan de empleo. José La Torre ha indicado que las organizaciones agrarias tienen el conocimiento directo de lo que está ocurriendo. Enseguida les contamos más noticias tras la pausa. Ya estamos de vuelta tras la publicidad con otros asuntos. Se ha presentado la que será la decimocuarta edición del programa Baeza por la diversidad. El próximo sábado, 7 de octubre, comienza un amplio programa de actividades que se va a prolongar hasta el 28 de octubre y ese día tendrá lugar una nueva edición de los premios Baeza Diversa en este caso 2023. Se ha presentado la que será la decimocuarta edición ya del programa Baeza por la diversidad cuyas actividades arrancan este fin de semana y se prolongarán a lo largo de todo el mes de octubre. Ya pueden consultarse en las redes sociales del Ayuntamiento. María Ángeles Moreno, concejala de Igualdad acompañada de Ángela Hidalgo, delegada territorial de Igualdad de la Junta de Andalucía, y Francisca Medina, vicepresidenta primera y diputada de Igualdad de la Diputación de Jaén, han dado cuenta de la propuesta que ahonda en la necesidad de seguir luchando por la defensa de los derechos del colectivo en pro de una igualdad real y efectiva que, han señalado, no se consigue solo con leyes, sino también con el activismo y el compromiso colectivo. El objetivo que nos proponemos desde el Ayuntamiento es la lucha contra la LGTBI-fobia, los delitos de odio y de violencia de todos los colectivos LGTBI+. Hay que favorecer la sensibilización ciudadana, sobre todo en el respeto a la diversidad sexual, de ahí la importancia que tiene el celebrar programas como este que hoy presentamos. Y que, en este objetivo, hemos trabajado en la decimocuarta edición, como bien he dicho, del programa Baeza Diversa, que cuenta con un programa de actividades muy amplio que se llevará a cabo durante todo el mes de octubre y que es un programa que está dedicado a todos los públicos, desde el más pequeño hasta el más mayor y a todos los segmentos de la población. De nuevo, este 2023, Baeza por la diversidad volverá a celebrar los avances y derechos conquistados por el colectivo LGTBI, pero también, sin duda ninguna, no me cabe duda de que pondrá el foco en la necesidad de luchar contra los intentos de retroceso que en este camino se ponen en la línea de conseguir esa sociedad más justa e igualitaria. Desde la Diputación Provincial de Jaén, desde la institución en este momento que tengo el honor de representar, queremos reconocer explícitamente que la igualdad de oportunidades y de trato de las mujeres y los hombres es un derecho humano. Esto parece una obviedad, pero parece mentira que en esta altura tengamos que seguir recordando estas cosas y para esa materialización que decía de que es un derecho humano se deben impulsar políticas transversales y de acción transformadora. Por este motivo, además de las actividades propias de nuestros planes, la concejal la aludía ante a ese plan de igualdad que tiene el Ayuntamiento de Baeza, por eso llevamos colaborando desde su inicio con el Ayuntamiento en estas jornadas de Baeza por la diversidad. Una ciudad como Baeza que es capaz de llenar todo un mes de actividades en pro de la diversidad sexual, podemos decir que es una ciudad diversa, porque una ciudad como Baeza que es capaz de invertir sus recursos, parte de sus recursos en esa programación como he dicho antes tan amplia y variada, es una ciudad justa, generosa y solidaria y porque es una ciudad comprometida, porque es capaz de salir a la calle, es capaz de movilizar a una sociedad que salga a la calle sin miedos ni tapujos a defender aquello en lo que creemos. El Ayuntamiento de Cazorla ha iniciado los trámites para desarrollar el primer plan de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el trabajo. El consistorio cazorleño se convierte así en pionero a la hora de crear una comisión negociadora paritaria compuesta por representantes de la administración local y sindical de los trabajadores, con el objetivo de implantar medidas que garanticen la igualdad y erradiquen discriminación por razones de género. Los primeros pasos se están dando ya mediante una consultora que realiza unos estudios del perfil de los trabajadores, como ha explicado la concejala Lola Ross. El objetivo es conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres, entre los trabajadores de nuestro ayuntamiento. El plan ahora mismo está en una fase inicial. Nosotros hemos trabajado o vamos a trabajar o lo va a hacer una gestora externa porque nuestros técnicos municipales no tienen la capacidad porque no tienen el conocimiento de igualdad que hay que tener y entonces estamos en la fase una, la fase preliminar que tuvimos la primera reunión el lunes y ahora es recoger datos para ver la realidad que existe en nuestro ayuntamiento, qué mujeres trabajan, qué hombres trabajan, qué cargos desempeñan, qué sueldo, ver un poco toda la realidad de nuestros trabajadores y trabajadoras y con eso pues ya crear un plan y ver las medidas que hay que ir ejecutando para que la igualdad sea exactamente igual para todos. El plan está subvencionado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha de estar listo antes de junio de 2024. La joven linarense Lucia Trollano estudiante del cuarto curso de Derecho y presidenta del Aula de Debate de la Universidad de Jaén ha resultado ser la mejor oradora de España. Así lo han considerado en la Liga Española de Debate Universitario donde se ha enfrentado a oradores de todo el territorio nacional. Yo llegué a la final por sorpresa porque está la final de equipos y luego están los premios individuales y yo conseguí el de mejor oradora de la Liga que al final es la mejor oradora de España en ese momento y yo no me lo creía porque claro yo conozco a todos mis compañeros y yo tenía mi propia porra hecha para ver a quién se lo daban. Yo nunca pensé que fuera yo porque claro al final nosotros mismos tendemos a ser un poco más negativos ser más exigentes no vemos las cosas de dentro y fuera pues se ve distinto parece. Puntos fuertes son los temas sociales un poco populistas pero los temas sociales como la educación de la educación de verdad está cambiando la sociedad una pregunta así me encanta la sostenibilidad porque ahora hablo mucho de sostenibilidad pero luego no sabemos realmente lo que es la sostenibilidad del turismo el turismo realmente puede ser sostenible esa pregunta me encantó de jurídicas también me gustan porque al final las que son realmente jurídicas como tal no me llegan a gustar tanto porque al final es la ley y es lo que dice la ley pero si que tengan un punto jurídico me gustan si el sistema penal está de acuerdo con el principio de reinserción es un tema social realmente no es de ley pero mezcla ambas cosas y es una pregunta que me encanta y ahora hemos tenido la pregunta de si es posible la economía circular en el edu así que esa también ha tenido sus puntos fuertes algo complicada pero ha tenido sus puntos fuertes también yo como me lo paso también creo que yo seguiré debatiendo a menos nivel porque claro ya no puedo estar en todos los torneos porque antes era fin de semana así y fin de semana también ahora ya intentaré bajar un poco el ritmo porque claro ya creo que tenemos mucha más cantera como para que vaya otra gente a los torneos antes se nos imposibilitaba con el COVID al final la gente dejó de venir al aula y teníamos pocas personas entonces al final siempre nos tocaba a los mismos que yo decía siempre a los mismos pero eso también me ha ayudado ahora ya hay que bajar el ritmo que participe toda la gente que quiera y yo me retiraré así poco a poco y estaré de jueza que me encanta también juzgar y enseñar así que debatir a menos ritmo juzgar un poquito más derecho que es una asignatura de razonamiento al final de hacer razonamientos lógicos ir en cadena de ideas es muy práctico estar en debate porque al final lo que aprendo es una idea desarrollarla yo sola sin tener que tener un libro delante entonces estudiar menos lo único que hay que hacer es práctica y eso sí que me quita tiempo pero estudiar mucho menos y tengo a lo mejor más desarrolladas otras habilidades como en la comunicación que en un examen oral es mucho más fuerte que haber estudiado un mes la asociación ales de niños con cáncer se beneficiará de los recursos que genere la venta de un libro de poemas presentado en Cazorla y coescrito por Ramón Poblaciones e Inocencio Fernández se ha presentado en el ayuntamiento cazorleño el libro de poemas Cazorla entre lo real y lo imposible un poemario coescrito por dos amantes de las letras como Inocencio Fernández y Ramón Poblaciones la publicación ha contado con las ilustraciones de José Gilaver se trata de un libro donde estos cazorleños plasman sus sentimientos y vivencias personales a través de la poesía con un fin solidario los beneficios de su venta irán a la asociación ales de niños con cáncer de la provincia de Jaén de hecho la presentación contó con José López en representación de ales lo que quiere decir que cada ejemplar que se adquiera será una aportación para colaborar con la investigación y mejorar la calidad de atención de los niños con cáncer el uso y manipulación de artificios pirotécnicos y de la realización de espectáculos públicos quedará regulado por una nueva ordenanza municipal en Cazorla que ha sido aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal el uso y manipulación de artificios pirotécnicos y de la realización de espectáculos públicos queda regulado por esta nueva ordenanza municipal aprobada por unanimidad al igual que la adhesión a la red de municipios taurinos de Andalucía y la creación de la comisión de seguimiento del segundo plan de igualdad y aprobación de su reglamento de funcionamiento interno la portavoz del equipo de gobierno Nuria Serrano matizó que en lo relativo a la pirotecnia no se trata de suprimir sino de regular en beneficio de las personas con trastornos del espectro autista o TEA era una reivindicación social evidentemente hay un problema y hay un diagnóstico bueno pues que hay niños y personas adultas que tienen bueno diagnosticado lo que se le conoce como TEA y bueno es una consecuencia importante en su salud el disparo de cohetes y los fuegos artificiales en ningún momento se plantea la eliminación de bueno de ese disparo de cohetes pero si es verdad que una regulación una ordenación con un aviso simplemente que los ciudadanos sepan en qué momento se va a disparar a fuegos artificiales pues bueno que tengan la posibilidad de evitar ese malestar de esa ciudadanía que no tiene que ser fácil y encima si no colaboramos en esa mejoría de su estado pues es complejo pero insisto que en ningún momento queremos eliminar el disparo de cohetes y siempre queremos mantener nuestras tradiciones cuidarlas con todo el cariño que se merece y que le tenemos evidentemente la moción del Partido Popular para la modificación de los precios del parking público en beneficio de promocionar las compras en el mercado municipal y comercios del centro decayó por existir reuniones previas con el sector por parte del equipo de gobierno bueno su argumento ha sido que nosotros ellos tuvieron una reunión y que éramos conocedores eso no es verdad nosotros presentamos la moción y después de presentar la moción vamos que hay un registro nos enteramos de que se hizo una reunión con los trabajadores del mercado reunión que no fuimos informados y que nos gustaría haber asistido la verdad como parte también de la corporación municipal si ese es su argumento para votar en contra de una moción que es totalmente necesaria en nuestro municipio pues nada más si se votó unánimemente también la moción socialista que pide el mantenimiento de los miradores de la ladera de Cazorla a la consejería de sostenibilidad medio ambiente y economía azul la hemos planteado para que sea una herramienta de ayuda que eso nos consta que nuestra delegada nuestra vecina Mara José Lara está trabajando bien por su territorio por nuestra tierra y lo que queremos es que sirva de herramienta para ella para utilizarla y que es una herramienta de presión para que se actúe en esa zona que consideramos que es emblemática nuestra nuestros merenderos nuestros regazas nuestros mirados del chorro y poder actuar ahora en unas tareas de mantenimiento que no son tan caras y que se van a agravar con el tiempo y luego será más complicado poder hacerlas el centro quiere que los alumnos se familiaricen con el arte y así poco a poco van incorporando obras que trabajan desde las aulas reproducciones de lienzos de gran tamaño tocándole el turno ahora a Susana y los viejos la autora Artemisia Gentilechi dijo en 1649 voy a mostrar a su ilustrísima señoría lo que una mujer es capaz de hacer convirtiéndose en una extraordinaria artista inspiradora que logró que su voz se escuchase en un mundo dominado por hombres en el siglo XVII siendo admirada por toda Europa y reconocida como una de las artistas de mayor talento del barroco italiano trabajando para los reyes de Inglaterra y España en este caso Elías Sierra de las Villas ha apostado por un cuadro el primero que firmó con tan solo 16 años en 1610 según la biblia Susana que se estaba dando un tranquilo baño cuando dos ancianos fueron a proponerle cosas deshonestas la chica los rechazó pero estos la denunciaron por adulterio a punto de ser lapidada el profeta Daniel descubrió el engaño y fueron los viejos los que acabaron apedreados la obra refleja el momento en el que los ancianos le realizan las desagradables proposiciones la autora sufrió algo parecido en su juventud y desde entonces canalizó sus deseos de venganza por medio del arte bueno muy orgulloso la verdad de poder participar en iniciativas como esta ya uno de los cuadros de una pintora como han explicado en la representación teatral uno de los únicos cuadros de pintora que se ha puesto en el museo que estamos llevando a cabo desde hace bastantes años atrás y bueno orgulloso y contento de que los alumnos puedan disfrutar del arte porque si que es verdad que nos paramos a pensar tenemos un público en un instituto como este un público muy joven que a no ser que muestre interés por alguna cuestión vocacional por el arte pues es difícil que los niños no se interesen por cosas como esta y la verdad que tenerlo aquí a la mano accesible para hacer cosas conjuntas con otras asignaturas que no sea por ejemplo la de patrimonio pues es una iniciativa y una gran suerte para ellos bueno porque es una de las más representativas de su época es una de las más importantes tiene una gran obra aunque desconocida y en este centro pues evidentemente como ya hemos visto como nos han explicado a partir de la representación pues queremos evidentemente darle visibilidad dar luz a todas las artistas silenciadas no solamente en el tema de pintura sino de escultura de literatura porque vemos siempre en los libros de texto que realmente todas las mujeres han sido escondidas silenciadas y no quiere decir que no haya artistas por ejemplo en el tema que me compete que es la literatura pues hay muchas escritoras que se han escondido detrás de un anónimo o que han tenido que firmar con el nombre de su marido etcétera y queremos nosotras pues recuperar eso y en este centro pues apostamos mucho por la igualdad y la coeducación pues la verdad que bueno primero he escogido el tema como hemos dicho por el tema de la igualdad porque las paredes de nuestro centro casi todos los cuadros que había colocado son de grandes genios de la pintura y ella es otro genio que quería que se diera a conocer Artemisia Gentilechi y desde el nivel artístico porque la verdad que es una lástima que quede en la sombra un personaje como es ella que a lo largo de la historia han pasado grandes genios Caravaggio de su época también o Rubén o Rembrandt y son conocidos los libros de texto de los de historia del arte y ella no entonces artísticamente creo que tiene un valor tanto como pintora del barroco italiano que hay que reconocérselo y hay que destacar su papel sobre todo por el naturalismo el dramatismo que le otorga su imagen y sobre todo porque ella expresa en su obra todos sus sentimientos y las emociones el cuadro que ya se puede admirar es una reproducción del original perteneciente al barroco italiano mide 1,70 por 1,21 y se encuentra en el castillo de Weisstein La Caja Rural de Jaén patrocina El Tiempo Buenas noches para mañana jueves esperamos temperaturas que se mantendrán con pocos cambios en valores de 37 grados en Andújar 35 en Linares 34 en Jaén y 31 grados en Alcalá La Real valores que seguirán subiendo y se mantendrán altos durante toda la semana el cielo estará poco nuboso o despejado y el viento será floco variable pero tenderá viento del este o del sureste a lo largo de la tarde es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Pues llegamos ya al final de este informativo y lo hacemos con las imágenes del grupo Sabor acompañado por Teresa espectáculo enmarcado dentro de la programación cultural del Hospital de Santiago numeroso público disfrutó con una selección de los mejores boleros de todos los tiempos así nos despedimos les emplazamos a una próxima cita con la información será mañana aquí en 10 Televisión a la misma hora gracias por su atención Cevilla tuvo que ser con su lunita plateada testigo de nuestro amor bajo la noche estrellada nos quisimos tú y yo con un amor sin pecador pero el destino ha querido que vivamos separados están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores por dos amores que han muerto que son el tuyo y el mío hay barrio hay barrio de santa cruz hay plaza de doña alvira hoy vengo yo hoy vengo yo a recordar y me parece mentira ya todo aquello pasó todo quedó en el olvido nuestras promesas nuestras promesas de amores en el aire se han perdido están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto son el tuyo y el mío que son el tuyo y el mío muchas gracias